Pero Gloria Atrevió, hoy va a ser su conferencia de prensa por el concierto que va a dar aquí en la arena Ciudad de México, va a ser allá por el rumbo de Santa Fe, así es que ya andan los medios puestos. Y le irán a preguntar de que ya no, ya no, ya no vive con... Es que, ¿sabes qué? Que luego los medios son bien sacones, no, 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 no preguntan lo que, lo que deben y nada más hacen preguntillas ahí medias. De todas maneras, aunque me pregunte, les va a decir que no es cierto, que son habladas, que no sé qué, pero acá entre no les voy a contar algo que me enteré. Y bueno, ya ves que ya hace muchas giras por todos los países, por todos lados. Por lo menos Latinoamérica, sí. Bueno, por eso, por muchos países. Pues resulta que a las giras pues va Armando, ¿no? Armando Hoyos, no, Armando Gómez. Finalmente Armando el Esposo, pues es el que coordina absolutamente todo, ¿no? Es como el manager. Entonces va con ella. Pero lo que no saben muchos... A ver, ¿tú qué te imaginas? Si va Gloria Trevi y va Armando, ¿cómo es cuando llegan al hotel, por ejemplo? Ah, tú mandas a los músicos a las habitaciones y tú te quedas con tu esposa, ¿no? Sí, pero a lo mejor en otro hotel o los músicos a veces los mandan a otro hotel más barato, la verdad, ¿no? Pero bueno, lo que dices es cierto. Eso sería lo normal. La suite de Gloria Trevi sería una suite donde obviamente la comparta con Armando Gómez, su esposo. Sí, claro. Pues yo me enteré que nada de eso. Entonces. Gloria duerme solita en una habitación normal. Nada, nada del mundo. Nada ostentoso. Nada espectacular. No. Una habitación normal. ¿Mejor tú rentas tú? Mejor yo, por eso me ando tronando los dedos. Y Armando Gómez duerme en otras habitaciones que incluso a veces tienen que compartir con gente del staff. Ya sea bailarines, producción, músicos. ¿Pero por qué? Pues porque ya no viven juntos, no te estoy diciendo. Nada. Y así, pues a gusto, cada quien en su... Bueno, pero si funciona para la parte laboral, pues está parado. No, yo no digo que no, pues ya te estoy contando el chisme del matrimonio. Ahora, también que no sean codos. Si él es el manager o es el... O finalmente, ante los medios es el marido, pues una habitación para él, otra habitación para ella. ¿Con camas? ¿Qué tiene que estar compartiendo con los otros? Con camas separadas, ¿no? No, cada uno en su habitación. ¿Pero qué tiene que ir a darle lata a los del staff? Pues sí. No, pero aparte de todo, digo, si lo que quieren es guardar las apariencias, pues se rentan una suite. Con dos habitaciones, sí. A lo mejor ya ni se quieren ver, ¿verdad? Pues sí.